Música Chicos, estoy en el mercado central de Ereban, conocido como Gull Market, un lugar muy pintoresco que no puede faltar en nuestra visita por la capital. Aquí nos encontraremos productos locales traídos desde todos los rincones de Armenia. Además, os diré que es famoso por sus frutos secos y por sus dulces. Yo me he traído mi bolsa de la compra, así que chicos, acompáñame que nos vamos a comprar. Bueno chicos, estoy en el pasillo de los frutos secos y los dulces, así que venid conmigo que vamos a ver si encontramos por aquí algo interesante. Bueno, como veis, están todos los puestos súper bien decorados. Si veis estas cosas a los lados que cuelgan, que son así pues como velas, son frutos secos. Es parecido a los dulces de Georgia, las churquelas. Y voy a preguntar precios, a ver si veo algo que me convenza y lo puedo comprar. Hola. Hola. ¿Cuál es el máximo? 1,001. 1,000, ok. 1,3,000. Ok. ¿Cuánto? 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 Espana. ¿España? Sí, España. Hola. Hola. ¿Sprechen Sie Deutsch? Sorry, ¿Inglés? No. 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 No, no. 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 Bueno, chicos, aquí nos ofrecen cosas y que sepáis que es de mala educación. Sí, ok. Nos ofrecen cosas en todos los puestos y es de mala educación no aceptarlas, así que... 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Ok. Thank you. Bueno, chicos, voy a probar esto también que me voy a poner. ¿Es eso 1? 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Abracord, granad, ¿no? Voy a ver si puedo poner esto aquí. Granad. Granad? Yes. 1, 1. Only 1. Yes. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. ¿Están muy buenos estos frutos secos? Sí, 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 sí. Bueno, si os fijáis, los puestos estos algunos tienen velitas. Ahora os contaré por qué. Sí, sí. Es el natural, Good house. Ok. No, no, no. ¿Están muy buenos? No, no. Okay, thank you. Gracias. Ok, thank you. Thank you. Es el chef. Apricot. Mishmish. Apricot. Ah, ok. Que me ofrece más, chicos. Espera un momento. Ok. Grill. Almond. Ok. Thank you. Bye. Bye. Bueno, chicos, pues ya tengo mis frutos secos y mis dulces. Chicos, estoy en el pasillo de los panes. Bueno, estos panes son un poco especiales. Vamos a andar por aquí y os lo voy enseñando. Si veis, estos son hojas de pan, así lo llaman. Y es un pan tradicional de Armenia. Es llamado Lavas. Y os diré que es Patrimonio de la Humanidad Intangible por la UNESCO. Bueno, y como veis aquí, en el Boom Market, es uno de los sitios en donde podemos ver el proceso y elaboración de este pan. Como veis, aquí estas láminas que tenemos aquí, que los llaman hojas de pan, con harina y trigo y huevo también, pues aquí los hacen. Y bueno, es que luego los venden en estas cantidades industriales. ¿Qué os parece? A mí esto, cuando lo vi por primera vez aquí, me dejó impresionada porque es la verdad que nunca había visto. Así que yo voy a preguntar precios y voy a ver, porque igual me compro alguno para probarlo. Es además parecido al pan este de los que va. Y bueno, si os fijáis las mujeres aquí, van echándole agua a los panes para que no se queden secos. Es muy interesante. Y bueno, seguís fijando en lo de las velas de algunos puestos que están encendidas. Y ahora os contaré, como os he dicho antes, el porqué. Bueno chicos, pues estoy aquí y me voy a pedir un panecito de estos. Vamos a ver qué tal. A ver, no sé qué voy a preguntar. Hola. ¿Cuánto precio? ¿Cuánto precio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Drum? ¿100? ¿100? ¿100. ¿2? ¿2? ¿2? ¿2? ¿3? Sí, por favor. Me pregunta que si me lo corta. Sí, sí, porque esto es muy grande. Me he pedido dos lavas a ver qué tal. No sé cómo se llama esto. Recordad, Patrimonio de la Humanidad Intangible por la Muestre. Y yo ya tengo curiosidad por probarlo. Voy a ir sacando el dinero. Y bueno, si veis estas velitas que tenemos aquí delante, son por el genocidio armenio. ¿Qué tal ya como ven? 10. Ok. Ah, 1. Sí, por favor. ¿Puedo tomar? Bueno, como os decía, las velas por el genocidio armenio lo celebran el 24 de abril. Y hoy es este día. Y por eso en la mayoría de los puestos tienen encendida esta vela. Para recordar el honor a las víctimas del genocidio armenio. Un horror. Una de las peores cosas que pasó en la historia de armenio. Bueno chicos, pues aquí tengo ya preparado mi lavas, mi pan tradicional armenio. Y lo voy a probar y ya os diré luego cómo está. Ojo. Voy a probar ahora un poquito y os cuento cómo está. Mira, es súper finito. A ver. Mmm. Está muy rico. No sabía yo que era tan finito, chicos. Uy, pues aquí me llevo mi pan. Vamos a guardarlo. Os voy a enseñar las láminas de todas maneras. Son así muy finitas. ¿Veis? Mientras me están dando el cambio. Mirad. Así. De finito. Ok. Gracias. Gracias. Bueno chicos, pues ya tengo aquí mi pan armenio, lavas. Y me ha gustado, me ha gustado. Ahora entiendo por qué la gente se lleva tanta cantidad. Porque realmente entre que es finito y está rico pues acaban enseguida, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Gracias. Bye. Bueno chicos, pues estoy en el pastillo de la carne. Podemos encontrar pollo, chuletas, bueno, pues de todo. Ya ves, aquí me voy a acercar un poco para que lo veáis. Bueno, estoy viendo que hay unos pollos gigantes. Gallinas. Mirad, aquí os lo parten todo al momento. Fresco, fresco. Vamos a dar un paso por aquí. A ver qué más podemos ver. Tenemos aquí ya un poco más partidas las cochecas de pollo. Aquí también tenemos fiambre. Como podéis ver aquí. Y bueno, pues es que encontramos de todo. Más pollerías. Aquí enfrente tenemos la chacutería. Que ahora me voy a acercar a ver si encuentro algo. Mirad, aquí están pelando la carne, que la están limpiando y partiendo. Y bueno, si os fijáis en alguno de los puestos, tienen vela, que como os he contado antes, es debido al genocidio armenio. Algo horrible que sucedió aquí. Vamos, una de las peores cosas de la historia. Y vamos, es que es lo de pensarlo. Entonces hoy, que es el 24 de abril, es cuando se celebra en memoria a todas las víctimas del genocidio. Por eso están puestas. Bueno chicos, pues ves, aquí tenemos más carne fresca. Y ahora me voy a acercar a la parte de la chacutería. Voy a probar algo. Chicos, estoy en la chacutería. Voy a probar algo, porque esto me parece muy extraño. ¿Qué es esto? A ver, porque aquí ya está. Thank you. Así que te dan de probar de todo. Es como jamón, ¿no? Chicos, está rico. Me voy a llevar. Ok. ¿Cuánto es el precio? No. Un kilo. Ajá. Un kilo. Un kilo. Un kilo. Un kilo. Un kilo. Sí, por favor. Me pregunta si lo quiero cortado o no. Es que la mayoría de la gente aquí habla inglés, pero bueno, así nos entendemos por señas también. Vamos a ver, es que es una especie de jamón. Bueno, chicos, aquí en casi todos los puestos te ofrecen de probar sus productos. Y es de mala educación si no los aceptáis. Así que ya sabéis, tenéis que comerlo todo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre? Pasturnay. Pasturnay. ¿Cuál es el nombre? Pasturnay. Ah, ok. Gracias. Yo creo que me han entendido de mala mujer, pero bueno, Pasturnay creo que es el nombre. Bueno, pues nada, chicos, aquí voy a comer un poco más. Sí, gracias. ¿Cuánto? Ok. 800 chicos. Vamos a ver. Ok. 800 grandes son unos... pues... no llega a los 200. Ok, gracias. Chicos, he llegado a mi lugar favorito, al pasillo de los quesos. Ya estoy aquí, voy a echarle un vistazo a ver lo que hay, porque no sé si son todos quesos frescos, porque he leído que algunos de ellos están sin pasturizar y están, pues, al salazón. Con lo que, antes de comernos, los tenemos que remojar un poco en agua. Ya decía yo que una vez que probé uno, estaba demasiado salado, incomible. Y es que hay que lavarlos primero, hay que meterlos en agua. Bueno, voy a ver si por aquí veo algo que me guste y me llevo un poquito de queso. Mira, lo mejor de este... Hello, hello. Eh, ¿this one? Cheese. Yes. How much? Yo creo que me voy a llevar un poco de este. ¿Tienes? Yes. How much? A ver, que me lo dije así. Tres mil... Ok, give me half. Ah, tres mil. Ah, tres mil. Sí, sí, sí. Ok. A little, ¿no? Half. Creo que me lo dije que es entero. Ok. Ok. Ok, yes. Ya. Bueno, chicos, mirad, estoy aquí. Voy a pagar que son tres mil drams, que son unos seis euros el queso pequeñito. Me lo voy a llevar. Ok. ¿Qué? 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 ¿España? ¿España? Sí. Me preguntaba, ¿qué día de hoy? Es que no nos entendemos. ¿Qué? Ok, no, no, no. Ok, thank you. Perfect. Ok, thank you. Bye. Bye. ¡Ah! ¡Yo español! ¡Sí! ¡Spanish! ¡Miren qué simpático! Bueno chicos, pues aquí intentándonos comunicar. Como veis aquí, fijaos el queso, que lo están lavando en agua para dejarlo ahí. Me preguntan que no sé cuál es mi nombre. Ellos tienen un nombre muy extraño. ¿Tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¡Bachimana espanera! ¡Nebu! ¿Matilde? ¡Chara! ¡Ah! ¡Chara! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dale hola! ¡Hola! ¡Hola! Bueno chicos, estoy aquí ya en la frutería. Creo que lo único que me falta es llevarme algo de fruta. Así que bueno, algo voy a coger. Así que ¡Hola! ¿España es argentina? ¡Sí, España! ¡Epaña! 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 ¡Ah! ¿No, tú? Ok, yo. No, no. ¿Tú? 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 Ok, ok. A ver, chicos, esperad que voy a sacar el dinero. Chicos, si os fijáis, en este puesto también hay una vela en honor a las víctimas del giletidio. Las estáis viendo desde aquí. Esto está ahí entre las manzanas. No, 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 no. I don't want more. Eso no. Ay, thank you. Chicos, me acaban de regalar fruta porque sí, es que esta gente es majísima. Thank you. Ok, igual me ven. No, me suena. Thank you. Ok, thank you. Bye. Bye. Bueno, chicos, pues me llevo mi fruta que me han dado más a la que me esperaba. Así que nada, say bye bye. Bye bye. Madrid. Madrid, yeah. Bye, thank you. Bueno, chicos, quiero enseñaros que en la parte de fuera del mercado podemos encontrarnos tiendas de animales así como estas que son, pues tengo aquí gallinas, conejos, fijas, están ahí enfrente, bien grandes, hay palomas blancas, estas gallinas que están por aquí sacando el pez cuezo. Bueno, uff, huele un poco animal. Y nada, chicos, qué fuerte, ¿no? Pues nada, aquí están todos enjaulados. Yo supongo que la gente se los llevará vivos y los mata en casa. O también tienen ahí dentro de la tienda, a lo mejor los cogen aquí, el cliente elige y los matan aquí. Madre mía. Bueno, pues mira estos conejitos de aquí. Y aquí tenemos gallinas. Qué cosas curiosas. Mirad, chicos, aquí tenemos una pescadería con los peces vivos. Está todo lleno de pescaderas. Hello. Y fijaos. Sí, yo. Hello. América. Eh, España. 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 Yeah. Yo tengo que ver con los peces. Ah, está, está. América. Yeah. Oh, fijaos qué de peces. Bueno, es increíble, ahí tienen una piscina. Y fijaos los peces. Voy a pasar un poco por aquí. Ay, también tienen cangrejos. Los veo desde aquí. Bueno, huele aquí mucho a pescado. Fijaos ahí abajo. Ay, molus. Madre mía. ¿Qué os parece, chicos? Esto me parece algo, amor. Que nunca he visto en mi vida. Así, tantos peces juntos. Así que nada, os paseo por aquí. Yo creo que aquí eliges tú y los matarán allí. Madre mía, qué sangría. No quiero pescar. Ahí tienen ya esos muertos. Ah, primero los tienen ahí. Se ha saltado alguno. Ay, mirad. Aquí hay algunos nadando. Y luego hay otros en el fondo que están muertos. Y ahí los tienen. Bueno, pues vamos a seguir. Thank you. Bye. Bye. Bueno, pues veis la gente, qué simpática que es. Mirad, es que aquí tenemos más. Fijaos este conejo, qué grande. Y está aquí con tortugas. Uy, uy, qué conejito. Fijaos. Ahí dentro hay... Hay loros también. Aquí hay palomas. Esas palomas son blancas. Hay algunas grises por atrás. Aquí están las gallinas, más conejos. Mirad las tortugas que están aquí. Ay, qué pena me da. Qué pena me da las tortugas ahí. ¿No? Bueno, y luego aquí dentro, a ver, mirad. Aquí hay pollitos. Si quieres la pantalla para abajo. Aquí hay más gallinas. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, en un lugar tan pequeño. Bueno, eso sigue siendo el mercado central, ¿eh? Está en la parte de fuera. Luego ya tenemos por aquí legumbres. Pues chicos, en este puesto tenemos más animalitos. Si giráis la pantalla para abajo, aquí hay hámster. Yo creo que no son hámster. Realmente son ratoncitos, de estos pequeños, que se les llama ratón de laboratorio. Mirad qué cositas. Bueno, ahí al frente tenemos periquitos de colorines. Más loros. Aquí tenemos conejos. Tenemos también palomas. Más canarios. Periquitos de colorines. Aquí abajo tenemos más conejos, que son más grandes. Más loros, chicos. ¿Qué os parecen? Bueno, aquí veo que hay bastante pescidas de animales. Sé que nos podemos encontrar en este mercado. Un poco de todo. Chicos, este ha sido el recorrido por el mercado central de Erevan, el Goom Market. Un lugar recomendadísimo para que vengáis a verlo. Y bueno, yo voy aquí cargada ya con mis bolsas de la compra. Pensaba coger muchísimo menos, pero es que al final, bueno, me lo he pasado genial. La gente súper simpática, todo el mundo, te ofrece de su puesto para que lo pruebes. Y es que no paras. Os recomiendo que vengáis con el estómago vacío. Y nada, después de comprar, es que hay gente que incluso te hace regalos, te pone más fruta en la bolsa, como en este caso a mí me ha pasado. Chicos, espero que os haya gustado. Y si es así, no olvidéis dejar vuestro like y vuestro comentario. Yo me despido y nos vemos en un siguiente Trisiste por el mundo. Adiós.